Hola, mi nombre es Ariel Matus y estoy aquí en las oficinas de ProChile de la Región Metropolitana trabajando con un grupo de empresarias en el área de la moda. ¿Y de qué estamos hablando? De la importancia de preparar, planificar y entregar lo que es tu promesa de valor. Todos los empresarios sabemos que tenemos una propuesta de valor súper hermosa, bonita, deseable, un producto que quizá hoy día estoy vendiendo, pero no necesariamente estoy potenciando mi negocio al máximo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo el relato de mi real promesa de valor, que no es mi producto, no es mi servicio, sino que es conectar realmente con la sensación, con la emoción de cada cliente cada vez que ellos disfrutan de mi producto y servicio. ¿Qué significa esto? Necesito conectarme con mi cliente, necesito entender por qué cada vez que tiene un problema, un dolor, busque algo como solucionarlo y que no es capaz de encontrarlo y de qué manera yo le puedo entregar esto para que él pueda tomar una mejor decisión e incluso cambiar lo que siempre ha hecho hasta el día de hoy cuando tiene esa situación. Esta metodología, la que trabajamos nosotros, se llama el Power Pitch Method y nos permite ordenar este relato, preparar, como dije, planificar y entregar esta promesa de valor a través del relato de lo que yo soy capaz de contar de esa emoción de mi cliente. La metodología tiene dos pasos principales. Lo primero es decir, hoy día a ti te sucede esto y como te sucede esto y no encuentras cómo solucionarlo, yo te ofrezco estar mucho mejor. Esa parte, esa parte del relato que se llama el salto de valor significa que yo soy capaz de contarte una historia para después hablar de mi producto y servicio. Eso genera mucho más sentido y genera mucho más interés en la gente. Me he topado y acá en las oficinas de Chile es súper relevante el trabajo que estamos haciendo porque hay empresas chilenas que tienen una propuesta de valor muy potente, que han sido capaces de levantar venta en Chile, pero que están empezando a exportar y les ha costado llegar a otros mercados. Y muchas veces la razón detrás de ese trabajo, de ese esfuerzo que no trae los frutos, es que no tienen clara cuál es su propuesta de valor y al salir a explorar otros mercados no son capaces de transmitirlo y por lo tanto vuelven pocas veces con negocios cuando van a alguna gira o cuando van a prospectar nuevos mercados. Entonces, cuando yo digo la importancia de preparar y planificar significa rescatar este relato, entender la esencia de tu negocio y cómo tus clientes son felices con tu producto y servicio y en base a eso ir a generar oportunidades comerciales tanto en el mercado local con el mercado extranjero. Como les dije hoy, estamos acá en las oficinas de ProChile con un grupo de empresarios del área de la moda y lo que queremos es que ellas entiendan cómo sus clientes son felices, incorporarlo a su relato y con eso hacer crecer su negocio en Chile y buscar y potenciar las posibilidades que hoy día ya tienen en el extranjero. Por lo tanto te invito a que tú prepares, planifiques y entregues a través del relato tu propuesta de valor y así te va a dar cuenta cómo con esta metodología que es la del Power Pitch puedes incrementar tus ventas, incrementar tus mercados y hacer que tu negocio explote de verdad. Muchas gracias, mi nombre es Ariel Matus y nos estamos viendo pronto. Adiós.